El presidente Evo Morales se reunió con las bancadas del M.A.S. del Senado y la Cámara de Diputados para evaluar los resultados de las elecciones subnacionales. Se concluyó que hubo una mala elección de algunas candidaturas. El M.A.S. anunció que reforzará las campañas en segunda vuelta. El Hospital del Niño lleva a cabo un paro en su atención de salud exigiendo la institucionalización de los cargos. La gobernación del departamento asegura que esa es tuición del Ministerio de Salud. La población protestó por la medida asumida. En la ciudad de El Alto, las autoridades de educación aseguran que se cumplirá con el instructivo para la utilización de las computadoras CUA entregadas por el gobierno a los establecimientos educativos. Sin embargo, uno de los principales problemas es la falta de conexión a Internet. El país recuerda 15 años de la Guerra del Agua en Cochabamba. El año 2000, los sectores sociales se movilizaron para evitar la privatización de los servicios de agua durante el gobierno de Hugo Banzer. Esa resistencia fue el dispositivo que abrió el camino para el proceso constituyente del país. Todo está listo para la Cumbre de las Américas en Panamá. Los círculos políticos del país destacan la participación de Bolivia en esta instancia para plantear los fundamentos de la demanda marítima. La cita tiene la novedad de la participación de Cuba y los pedidos de no más injerencia en Venezuela. Por la Copa Libertadores de América, San José se juega la última chance de clasificación ante el Juan Aurich peruano desde las 21.15 en el Estadio Jesús Bermúdez. Ambos son rivales directos por el pase a los octavos de final.